Cerca Ranza, cuando así festejan los de Belgrano, Marital. Es el minuto 45 del primer tiempo, remate de Quiroga. Cerca Ranza que cabecea, pega en el tocar el palo, da rebote el arquero, con un gran esfuerzo, lo digo como defecto. Salvó el primer remate de Quiroga, no pudo el segundo.